Señoras y señores, lo mejor está en la derecha del ataque de Nacional y en la izquierda hay falencias en ataque y hay falencias en defensa, ojo con esta, es córner, cae sobre el área, saca a Nacional otra vez, el primer palo Charlie Lozano, intenta el contragolpe Nacional, Castro toca para Carvallo, este para Ocampo que aparece por la zurda, perfil cambiado, recepcionó y escapó y sigue a Brian Ocampo, la lleva a estado del pie derecho, busca el remate, que no pase para Carvallo, ¡el tal área! ¡Gol! 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 ¡Y Nacional es lo más! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Las cosas en la izquierda no salían, se tuvo que cambiar Ocampo para la zurda, que venía siendo el más destacado, el más picante, se cambió a la izquierda, perfil cambiado y ahí remetió Ocampo, entró con una confianza tremenda a jugar este partido, Brian Ocampo aceleró y corrió 30 metros con la guinda atada al pie derecho y cuando parecía que enganchaba y le pegaba, le metió un pase bisturí formidable de Brian Ocampo a Felipe Carvalho que entró habilitado en el área y ante la salida del arquero bohemio Carvalho se la picó por arriba un colazo, explotó el parque explotó el abdón sobre el arco de la popular más popular nacional, grita el primero el bolso, el decano 1 golazo, gran jugada entre Ocampo y Carvalho que definió por arriba el bohemio 0, Nacional lo más Nacional era más Nacional ya había salido a la cancha mejor que el Montevideo Wander hacía las cosas como para estar arriba y con un Ocampo que es de lo mejor en este primer tiempo, que es de lo mejor el mejor primer tiempo para Nacional de contra, tras la salida de un córner de Wander Ocampo por izquierda habilitado, partió en la raya de la mitad de la cancha trasladó por izquierda lo vio notable a Felipe que corrió ¿cuántos metros? 70, 80 metros para meterse en el área el pase encortada y la definición exquisita por arriba del arquero para poner a Nacional 1 Montevideo Wander 0 viviste el gol con pasión tricolor entró Didi Caramelo Zavala en nuestro querido Nacional para intentar bueno, asociarse por izquierda Menchi y hacer algo de lo que todavía no estaba pudiendo hacer Castro que para nosotros debió ser titular Castro hoy otra vez no estuvo no estuvo fino gran jugada ahora de Suárez con los campos en el orden del área tiene el remate gol de Carvalho gol de Carvalho gol de Carvalho gol gol de Nacional que lo empieza a liquidar acá en el parque otra vez la dupla Brian Carvalho la dupla Brian Carvalho la dupla de la cantera inagotable gran pero gran pibón de Suárez que mandó a Correro Campos que entró por la derecha por la velocidad como una daga y levantó un centro el rastrero metió el manotazo el arquero Silveira quedó bollando y en carrera con los ojos bien abiertos y de frente Felipe Carvalho remató fuerte arriba el poste cerca del horizontal el remate bien ejecutado de pierna zurda para el doblete personal de Carvalho para Nacional 2 Wander 0 para liquidarlo Nacional lo más decíamos que no habían sido por ahí los mejores minutos de Suárez que estaba ahí peleado en el control con la pelota pero la calidad que tiene el 9 la calidad de Luis Suárez para meterle un pase exquisito a Ocampo que llegó a la línea para mí de lo mejor de Nacional hoy Ocampo para el otro de lo mejor de Nacional apareció Carvalho después del centro de Bryan que salió así rebotado y hacia el borde del área apareció Carvalho que esta vez otra vez de zurda mete la pelota arriba y empieza a liquidar las cosas aquí en el Gran Parque Nacional era más en el segundo tiempo Nacional se pone 2 a 0 viviste el gol con pasión tricolor de sorte me cre Libiste el gol que se ve en el segundo tiempo esarsrete el gol de moving te estructura punta Gracias por ver el video.